Freddy Guarín, mediocampista de la selección de fútbol en el Mundial de Brasil en 2014, fue sacado de la residencia de sus padres e ingresado en un hospital esta mañana luego de un reporte de violencia intrafamiliar cuyos detalles aún son desconocidos. El jugador de fútbol Freddy Guarín, quien forma parte del equipo Millonarios, fue grabado esta mañana en supuesto estado de alicoramiento en una riña familiar. El jugador, quien estaba en la casa de sus papás, ubicada en el sector de Envigado, en Medellín, aparentemente tuvo un problema con su padre, el cual desencadenó una pelea. Se tuvo una llamada por violencia intrafamiliar cuando los policías que llegaron al lugar se encontraron unas lesiones personales al interior de una vivienda en donde estaba el hijo protagonizando una riña contra sus padres. En este video se puede ver cómo Guarín forcejea con los policías, quien lo intentan sacar de la vivienda y se puede escuchar de fondo cómo los familiares dicen que se lo lleven. El jugador tiene la ropa manchada de lo que parece ser sangre y pelea con los policías. En otro video, grabado frente a la S. Manuel Uribe, el hospital de Envigado donde fue trasladado, se puede ver al jugador alzando las manos, todavía manchadas, en señal de tranquilidad. Pero acusa a un policía de haberlo agredido. Transcurre un minuto más y llega el personal con una camilla para ingresarlo al centro, pero él no quiere entrar. Sigue con las manos levantadas y se aleja. Mientras tanto, guardias de seguridad del hospital intentan que los transeúntes dejen de grabar. Finalmente, los policías y enfermeros levantan a Freddy Guarín y contra su voluntad logran ingresarlo al centro médico. Luego de este suceso, millonarios y sus hinchas se solidarizaron con el jugador, quien recientemente había pedido separarse de la plantilla argumentando problemas personales.